No lo metas en tus problemas, Miguelito se fue al cielo por una enfermedad, no es porque se refirió a ti, sácate sin absurda la cabeza, Miguel partió de la eternidad por una enfermedad, vamos con todo, salió del aire por cuestiones allá de RTS, pero no por ti, tu no eres el centro del mundo, la farándula, ni Miguel, ni RTS, ni los programas de farándula giran en torno a ti, nadie se acuerda de ti. Ahora que tocas a Miguel Cedeño, al menos yo salto y yo te respondo y te lo pido, no hables de Miguel Cedeño Carreño, que en paz descansa, preocúpate por cumplir tu sentencia, preocúpate por ser una buena privada de su libertad, preocúpate de la rehabilitación que debes de tener y por favor, y mira que te lo digo por favor, de la manera más sutil del mundo, no te expongas, porque quiero pensar que de repente en tu cabecita, tú piensas que al exponerte así en redes sociales, no va a haber consecuencias, porque imagínate que un directivo de la cárcel ve este video, no solamente queda mal el directivo, queda mal toda una cadena de custodia que se supone que tiene que estar pendientes de que todos los reclusos cumplan con su rehabilitación. Sí muy, yo recuerdo cuando te entrevisté, fue en el año 2018, me solidalece contigo, porque uno como periodista también es empático, porque... ¡Suscríbete al canal!